Esa historia se ha dado muy bonita y tal vez no sería ni la primera ni la última historia en donde los primeros novios o donde... Andrea Legarreta se prepara para ser abuela. Reacciones sobre el futuro de Mía Rubí y su novio. Entonces, bueno, lo veo como una posibilidad. No creo tan temprana. Si yo soy luego la que le dice, ay, tengo un bebé y luego me lo dejas para que yo te lo cuide. Pues por fin salga la luz para ustedes. Estoy con el hombre de mis sueños, con una familia que me apoya. Yo creo que como padres lo bonito es verlos felices. Mía tiene 19. ¿No te imaginas cuál es la verdad sobre el futuro de Mía Rubín? ¿Andrea Legarreta será abuela? Las recientes declaraciones de Andrea sobre su hija y su relación con su novio Trikeiton te dejarán con la boca abierta. Mía Rubín, de 19 años, ha estado en el centro de atención debido a su relación con el joven Trikeiton. Ambos han sido muy abiertos acerca de su amor y su deseo de construir una vida juntos. Mía, ha mostrado una gran disposición para compartir su vida con Trikeiton, e incluso ha manifestado en redes sociales su intención de estar con él a largo plazo. Durante un reciente encuentro con la prensa, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre la relación de su hija. La presentadora no dudó en expresar su apoyo y orgullo por la pareja. Destacó que el amor entre Mía y Trikeiton es genuino y bonito, y subrayó que es alentador ver a los jóvenes comprometidos en una era donde las relaciones serias parecen escasas. Andrea mencionó que la historia de amor de Mía y Trikeiton es especial y que, aunque son jóvenes, es admirable que tengan la disposición de seguir escribiendo su historia juntos. Aclaró que, a pesar de la intensidad de su relación, la pareja todavía está en una etapa temprana de sus vidas, y que no es el momento para tomar decisiones tan trascendentales como un embarazo. Andrea Legarreta también reveló que, en tono de broma, ha hecho comentarios sobre la posibilidad de convertirse en abuela pronto. Aunque este tipo de comentarios son hechos con humor, la presentadora dejó en claro que no cree que Mía esté lista para asumir una responsabilidad tan grande en este momento. Andrea recordó que, en generaciones pasadas, las mujeres solían casarse y tener hijos a una edad mucho más temprana, pero considera que los tiempos han cambiado. En una reciente entrevista, Mía Rubín expresó su satisfacción con su relación actual, destacando que su novio Trikeiton nunca la ha hecho pagar por nada, una situación que ella considera apropiada, y que refleja el respeto y el compromiso que ambos tienen el uno por el otro. A pesar de que han estado juntos por un año, y no viven en la misma ciudad, Mía ha mostrado una gran devoción por su relación. Mientras muchos han aplaudido el romance de Mía y Tri, y han apoyado su compromiso, también ha habido críticas sobre la rapidez con la que parecen estar tomando decisiones en su relación. Algunos opinan que Mía, siendo su primer amor, podría estar apresurando las cosas. Sin embargo, otros argumentan que es natural que los jóvenes quieran explorar y vivir sus primeras experiencias amorosas intensamente. Es natural que muchos jóvenes, como Mía Rubín, estén entusiasmados con la idea de una relación a largo plazo, especialmente cuando se sienten tan enamorados. Sin embargo, es importante reconocer que a una edad tan temprana, como la de Mía, estos sentimientos pueden ser intensos, pero también pueden no estar completamente formados. Existe el riesgo real de que este primer amor, por más intenso que sea, no se convierta en una relación duradera. Es posible que todo el entusiasmo de ahora, no sea suficiente para sobrellevar las pruebas que el tiempo traerá. Lo más triste es que se esté involucrando a una niña menor de edad, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora. Me parece una falta de respeto. Esta hija, Mía Rubín, dice que Anet Kukuru hizo mucho daño a la familia. Le ha hecho mucho daño a mi familia, y pues sí ha sido muy triste como la gente se ha expresado. Esta es una consecuencia, digo, de la ama que tienen, Legarreta, de envidiosa, de venenosa. Nosotros conocemos la verdad de nuestra familia, y es una familia hermosa y bella. Claro que tenemos defectos, pero como cualquier familia normal. Mía Rubín responde de manera contundente, y estalla con quienes aseguran que su hermana no es hija de Eric Rubín. Se pone en defensa de su hermana frente a los rumores generados por el conflicto entre Anet Kukuru y Andrea Legarreta. Además, dirige una respuesta firme a Anet Kukuru, y le manda un fuerte mensajito. El pleito entre Anet Kukuru y Andrea Legarreta ha alcanzado niveles preocupantes, y esto no solo se debe únicamente a su posible implicación legal, sino a la cantidad de personas que se han visto involucradas en esta controversia. Además de Maca Carriedo, Eric Rubín, Marifer Centeno, Alex Caffie, Atala Sarmiento, Bernardo Gómez y por supuesto, el público en redes sociales, ahora una de las hijas de Legarreta es quien mete las manos al fuego por la presentadora. Meterse con una niña es bajísimo, y mi hermanita gracias a Dios tiene toda la fuerza como para que no le importe, es una niña súper fuerte. La enemistad entre Andrea y Anet comienza a perjudicar a terceros. Después de que la expresentadora de Venga la Alegría, insinuara que Legarreta mantenía un vínculo amoroso fuera del matrimonio con un alto ejecutivo de Televisa, en las redes sociales surgió el chisme de que Nina no era hija de Eric, sino del presunto amante de la conductora. ¿Cómo afectará esto a la imagen de Legarreta y a la familia Rubín? ¿Qué opinan los seguidores sobre estas revelaciones? Es muy triste ver cómo hay personas tan vacías que atacan sin razón alguna y sin tener motivos para hacerlo. A raíz de esta versión, tanto Eric como Andrea salieron a comentar, no para desmentir la polémica, sino para reírse de ella. El parecido entre Nina y su padre es tan evidente que Legarreta incluso bromeó sobre la posibilidad de someterse a una prueba de ADN, y así comprobar si era la madre biológica de la joven, sería a ella y no él. ¿Podría haber algún trasfondo más allá de la comedia en sus respuestas? Después de las declaraciones de Kuguru, varios usuarios en línea comenzaron a cuestionar el parentesco Ande Eric con Nina, la menor de las hermanas. Es una falta de respeto, incluso los medios traigan esta noticia, porque es una falta de respeto hacia mi hermana, y hacia mi mamá, y hacia mi familia. Esto molestó a Mia Rubín, quien intervino para respaldar a su madre y hermana, expresando su opinión sobre Andrea Legarreta y Anet Kuguru. Los conflictos mediáticos entre Legarreta y Kuguru siguen generando comentarios, y en esta ocasión, Mia Rubín, una de las descendientes de Eric y Andrea, se manifestó con gran emotividad. Pues es que al final son solo rumores, entonces a mí la verdad no me afectan en nada, mis papás me han enseñado a manejar la situación. Ella salió en defensa de su familia, especialmente de su hermana Nina Rubín, tras especulaciones sobre de que ella no es hija del extimbiriche. La hija de Andrea y Eric Rubín afirmó que su madre es una mujer muy fuerte, muy trabajadora, y que siente un orgullo eterno hacia ella. Además, resaltó que no es necesario que salga a explicar su labor, ya que ha ganado su lugar con méritos. Ella también indicó que, al igual que cualquier familia o individuo, tienen imperfecciones. A veces la gente olvida esto al pensar que, por ser famosos, no les pasa nada malo. A pesar de la incomodidad, Mia no vaciló en respaldar a su familia, revelando que sus padres la entrenaron para afrontar este tipo de circunstancias sin ceder ante provocaciones. Todos han intentado centrarse exclusivamente en los comentarios positivos. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí, ya que la joven cantante también respaldó a su hermana menor después de que surgiera.